qué tal amigos mi nombre es juan carlos canavaggio bienvenidos a un momento cava el día de hoy me encuentro aquí en esta terraza espectacular disfrutando de un ron plantation ron plantation tiene sus orígenes en francia es una casa de coñac que se llama coñac ferran que decide y aventurar por latinoamérica a descubrir los mejores rones llevárselos a francia y añejarlos en barricas de coñac y hacer diferentes tipos de experimentos para producir lo que se considera hoy día a nivel mundial uno de los mejores rones del mundo este particularmente que tenemos aquí es un ron que tiene una infusión con piña una receta antigua que se había perdido en 1824 y tiene una característica espectacular es algo diferente no existe realmente ese tipo de infusiones y es un ron que se puede tomar solo o se puede hacer en coctelería tenemos el ron de barbados cinco años barricas de bourbon y después añejado en barricas de coñac tenemos el ron plantation granada del año 2003 un ron pues de añada así como el vino 100% de la isla de granada tenemos el ron plantation blanco que es una mezcla de tres rones blancos de tres islas diferentes del caribe considerado uno de los mejores rones blancos del mundo y tenemos el ron plantation 20 aniversario que es una mezcla de las mejores barricas que tiene plantation y es un ron clásico realmente algo una experiencia como un coñac en ron y después tenemos el ron plantation guatemala que es un ron añejado de guatemala en barricas de coñac todo esto y mucho más hace la colección de ron plantation una marca sumamente interesante experimental con sabores únicos con toques de coñac con toques de barricas diferentes tipos que espero que disfruten verdad haciendo su momento cava con sus seres queridos en su casa en la playa sea solo a mí me gustan solos o sea que los quieran hacer en coctelería realmente son una experiencia obténgalos en cava 1888 puntocom donde podrán encontrar no solamente estos plantations sino muchísimas cosas más para que disfruten junto a sus seres queridos salud y